Presenta a Movignet, el grupo Rockland, Daría Cali y el directo Super S, que será con Tachira el campeonato nacional de José Martínez en Barbaro King de Europa Escuela en la tienda del estado Tachira, con Huayco el campeonato nacional de Reni Utrella en la chata del caballero Isarraz del estado Huayco, con el estado Trujillo el campeonato nacional de Miguel Pérez, el rey murciélago Baticueva Reis del estado Trujillo, y el estado final del campeonato nacional de Osfer P.A.P. en Pajuela, de Luis Malapí. Pajuela, de Luis Malapí, de Luis Malapí. Pajuela, de Luis Malapí, de Luis Malapí, de Luis Malapí. Pajuela, de Luis Malapí El campeón nacional José Martínez En el Bárbaro Quince Se lo enrolló Se le apartó a Andrés Tachia Y se volvió a caer el toro Guarico, Guarico, Guarico El campeón nacional de Reyes Utrera En la charla de Caballero Izaraz Se le apartó Y se cayó el toro Miranda de arriba, Miranda de arriba Miranda de arriba El campeón nacional Omer Peopay En la parihuela De Luis Malapina se va enrollando En toda boca anda encarándolo fuera del centro Y el toro se le volvió a caer Trujillo, Trujillo, Trujillo El campeón nacional Miguel Alzamarro Pérez En Rey Murciélago De la Baticueva Reyes Toro que se levanta Toro que se agila buscando la parte del centro Buscando el centro El de Trujillo se le apartó Y se volvió a caer el toro Guarico, Guarico El campeón nacional Reyes Cáscara Utrera Ok, vamos a detener el tiempo El caballero, el coleador del estado Guarico se encuentra lesionado El tiempo está detenido En dos minutos le restan Le restan dos minutos cinco segundos Atentale la delegada del estado Guarico Guarico Delegada de Juegos decida si su colador tiene remonta, seguirá la misma yegua o se retira del turno al colador. Atento a los encargados del caballo Mayo, está listo, turno 4, categoría AA, segunda salida, anuncia que sale el cambio de esquino, sale la chata, ingresa Mayo, pase porca Matagua, una vez llegue el colegador del estado huérico ya tendrá 10 segundos el colegador del estado huérico para retomar el toro, 10 segundos el colegador del estado huérico para retomar el lovino, activamos el tiempo reglamentario, el campeón nacional de Reino Utero se lo enrolló en Mayo, el caballero y se arregla el esperado Mayo, se le apartó y se cayó el toro. Tachirán, el campeón nacional de José Martínez. En Bárbaro King, parte a parte de la venga, se va, parte a parte de la venga, se arregla, parte a parte de la venga, el de Tachirán se le apartó y se volvió a caer el toro. Huérico, 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 Reni Utero, en Mayo, del estado huérico Reni Utero. Toro hacia la parte del tapón de la venga, el del estado huérico Reni Utero. En Mayo. Turno 4 de la categoría AA. Un minuto, señores colegadores, se levanta el toro. Toro impide la carrera hacia la parte del tapón de la venga, el toro que se viene trochando, buscando la parte del centro. Por el mero centro de la venga se arrolló, el toro buscando replegarse la taranquera y se despliega la taranquera. El toro del estado huérico Reni Utero se le apartó y se cayó el toro. Toro toro. Miranda, 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 Miranda. El campeón nacional, Omer Péa Paye. En la parte vuela 30 segundos, señores colegadores. Del estado Miranda, Omer Péa Paye. Trabajando el toro, el toro en derecho, en igual estado Miranda. El campeón nacional, Omer Péa Paye. Lo pone a girar el toro. Tiempo vencido, se acabó. Resultado del turno número...